¡Animamos a escuchar nuestro programa, Los Matrimonios de la Red, todos los viernes a la una de la tarde! Estaremos entrevistando a muchos matrimonios y escuchando sus testimonios acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas como pareja. Este es un programa que usted no se puede perder. Escúchenos todos los viernes a la una de la tarde, aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerlo. En Denver, nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Humatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialarreddenver.org. Iglesialarreddenver.org. ¡Le esperamos! Hola, somos Cristian y Alma Garza, del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde estaremos informando y comentando los acontecimientos que suceden alrededor del mundo cristiano. Todos los miércoles a la una de la tarde, solamente aquí, a través de Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información, se pueden comunicar conmigo. Dino, 303-472-5108. 303-472-5108. Escucha su programa, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. N.P. Toyn se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? ¡Llámenos hoy! Miguel Palacios, de N.P. Toyn, le atiende en su idioma y con mucho gusto. Hola, amigas. Les habla Elsa Catarizano para invitarles a escuchar el programa Té con Elsa todos los sábados a las 3 y 30 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde, aquí, en su nueva emisora, Radio La Red. Compartiremos juntas temas de interés para nuestra vida en el hogar, especialmente en estos tiempos tan desafiantes para todas. Recuerde, esté con Elsa todos los sábados y los domingos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, en el 1650 AM de su dial. Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado. Este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor y estamos agradecidos con Dios y estamos agradecidos con usted por estar con nosotros. Muchos permaneciendo en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Otros de ustedes en los podcasts, otros en Facebook o en YouTube. Gracias a todos. Es un gran honor poder servirles. En los controles está Yuridia García, en los controles de audio y en los controles de video está Kevin Villa. Y usted ve al final del programa, si lo está viendo en Facebook o en YouTube, aparecen lo que llamamos los créditos. Gracias a todos con todas las personas que están involucradas de una manera u otra en este programa. Gracias a nuestros amigos de oración, a los intercesores, aquí o en otros lugares. Les ruego que por favor lo sigan haciendo, que son tiempos muy especiales los que todos estamos viviendo y necesitamos orar siempre unos por los otros. Nuestro tema de hoy, la comunicación en el matrimonio, lo hacemos hoy porque los días miércoles nos dedicamos al matrimonio, a la familia, a estos temas tan interesantes, tan importantes. Pero antes de empezar en el tema, antes de comenzar con el tema, quiero recordarles que nuestro teléfono en Colorado es el 720-325-7282. Repito, 720-325-7282. En YouTube nos encuentran en Radio La Red Denver. No olviden el nombre de la ciudad, Denver, muy importante. Radio La Red Denver. Y también estamos en Instagram y en Facebook para aquellos que están solamente escuchándonos en radio en este momento. Y nuestra dirección ahí es 1650 Radio La Red. 1650 Radio La Red. Si quiere vernos vía el internet o quiere ver la programación entera de Radio La Red, la programación de Viva Mejor de este programa por el resto del año, todos los temas que voy a hablar, sencillamente vaya a RadioLaRed.net, RadioLaRed.net. Y ahí entonces también va a encontrar los enlaces o links a los otros medios sociales y va a encontrar cosas muy interesantes. Hay artículos también, artículos bien interesantes ahí bajo justamente la palabra artículos. Es bien sencillo. Muy bien, hoy queremos saludar también a los oyentes de otras emisoras y estamos muy agradecidos. Déjenos saber desde qué emisora, desde qué ciudad usted nos escucha o si está viéndonos en Facebook o en YouTube. Sería muy agradable para nosotros. Si le agradecemos, nos deje saber desde qué lugar está viendo o escuchando el programa. Bueno, cuando hablamos de la comunicación en el matrimonio, es un tema muy general y al mismo tiempo tiene sus puntos muy específicos. Usted va a encontrar siempre mucho material sobre el tema de la comunicación en el matrimonio. Muchos videos, muchos libros escritos, ni que hablar de la cantidad de artículos, conferencias y cosas que se hacen sobre la comunicación en el matrimonio. Siempre va a ocurrir y siempre van a aparecer más de estos artículos, videos, conferencias, etcétera. ¿Por qué? Porque es uno de los problemas más grandes en el matrimonio, no la comunicación en sí, pero problemas que están relacionados con, algunos le llaman la falta de comunicación, la pobre comunicación, la poca comunicación. Siempre se trata de comunicación. Yo le digo a muchos matrimonios que he tratado a través de los años y en el presente, aún lo que ustedes llaman nada de comunicación o falta de comunicación es comunicación. Es una malísima, pésima manera de hacerlo, pero es comunicación. En otras palabras, el no hablarse con el cónyugeo, el hablarse, pero limitadamente está indicando una forma de comunicación y la comunicación está enviando ese mensaje de no quiero hablar contigo, que hay por las razones que sean, nos peleamos o no nos comprendemos, etcétera. Pero siempre hay comunicación. Ahora, ¿qué cosas pueden afectar la buena comunicación? No digo falta, sino la buena comunicación. Hay una lista de muchas cosas, tengo que escoger solamente algunas de entre ellas, que me parecen, por lo menos en nuestro contexto cultural, las más comunes. Una de ellas tiene que ver con las heridas personales o matrimoniales que aún no han sido sanadas. Quizás su matrimonio ha sufrido adulterio o violencia doméstica u otro tipo de heridas, especialmente de corte emocional, que se han producido uno al otro y no han sanado aún. Ahora, hay que aclarar allí que sanidad no significa que se borre la memoria, ¿verdad? Uno, bueno, lamentablemente recuerda eventos, cosas que ha hecho o que le han hecho y todos desearíamos que no recordásemos nunca más eso. En el sentido de que si nos preguntasen, recuerda tal cosa, y uno por más esfuerzo que pusiese, dijese, no, se ha borrado de mi mente, se ha borrado de mi memoria. O sea, eso no es posible, generalmente uno recuerda cosas buenas y malas. El asunto es que cuando una herida es sanada, puede quedar una marca, como la marca en la piel, cuando una herida es sanada, pero ya no duele, ya no duele. Y la herida, el recuerdo en este caso de algo que ha ocurrido en el matrimonio que ha sido un pecado, algo desagradable, queda como un recuerdo que inclusive se puede usar para formas de testificar a otros que no vayan a caer lo mismo. Uno testifica como Dios, nuestro Señor, nos ha ayudado a superar eso. Él en su poder, con su poder lo ha hecho, y uno puede decir, bueno, hay esperanza, puede decir a otros, hay esperanza con otros que están pasando por esos problemas que tal vez nosotros pasamos en el matrimonio. Entonces, ahí es cuando la herida, en nuestro caso el recuerdo de algo, es como una marca, una cicatriz que ha quedado, pero la usamos para beneficio de otros. No tiene sentido negar que existe, no tiene sentido decir, bueno, quedó en nuestro matrimonio la marca de un adulterio, de una herida así, o de una separación, o de una cuestión dura, pero ya no es algo que nos duele. No nos gusta quizá recordarlo, pero no es algo que nos duele, no es algo que vuelve a traer a la superficie sentimientos y emociones que producen otra vez ese mismo problema u otros, son simplemente recuerdos, cosas que han quedado, así como han quedado cosas buenas, recuerdos buenos, han quedado recuerdos malos, pero tienen que estar sanados, esa es la clave a donde quiero llegar, tienen que estar sanados. Si las heridas todavía están abiertas, si todavía supuran venganza, rencor, odio, ira, no, su matrimonio no va a ir adelante, no, no, no. Y usted dice, bueno, pero entonces no vale la pena insistir, sí que vale la pena insistir con cerrar esas heridas, con sanar esa herida. Si nosotros somos los que en realidad permitimos que una herida permanezca abierta, no puede venir un agente externo a cerrar esa herida. Usted tiene heridas no sanadas, no espere que su cónyuge sane esas heridas. Usted tiene que sanar esas heridas, obsérvelo en su cuerpo. Si usted se lastima a una parte de su cuerpo o el cirujano le opera, es su cuerpo el que tiene que producir la sanidad. No puede hacerlo nadie más, ni yo, ni un médico, ni su cirujano, ni una enfermera o enfermero. Todos podemos ayudarle, ayudarle a desinfectar una herida, dar ciertas medicinas, pero es su propio cuerpo, es mi propio cuerpo. Cuando uno se lastima o pasa una cirugía, el cuerpo está preparado por Dios para que los tejidos se vuelvan a unir, etcétera, ¿verdad? Se sana. Y luego uno ve la marca, pero nada más. Entonces, llevándolo al plano de la comunicación y al plano emocional, mi amigo, amigo oyente o televidente, si usted tiene heridas abiertas, no puede seguir poniendo esa culpa en su cónyuge o pidiendo que ella o él le sane esa herida. Porque es usted quien desea y al mismo tiempo no desea que esa herida permanezca abierta. Usted dice, bueno, si viene y se pone de rodillas delante de mí, me pide perdón, mi herida va a ser cerrada. Absolutamente no. No. ¿Quién le garantiza eso? Le va a satisfacer a usted en su orgullo, en su necesidad de ver eso. Y, por cierto, no está mal que una persona venga y le pida perdón. Es bíblico. No digo que se arrodille delante de usted, pero es bíblico que cuando ofendemos a alguien, quien quiera sea, tenemos que ir y pedir perdón. Eso se espera cierre el ciclo. Ahora, la herida es algo que solamente usted puede cerrar. Y lo bueno es que si usted es realmente, genuinamente una persona que sigue a Cristo, un cristiano, cristiana, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo vive en usted y le da poder para hacer algo que de otra manera no podría hacer. ¿Ok? Así que comenzamos con una de las partes más duras, pero está bien. Cuando regresemos vamos a seguir hablando acerca de estas barreras, estos problemas que afectan la comunicación en la pareja. Ya regresamos. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Dembe, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. La cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás y mucho menos a los momentos especiales de tu vida. Por eso, Recordo Photography está a tus órdenes. Búscanos en Facebook como Recordo Photography y en Instagram como Recordo-Photography. Tú creas el momento, nosotros lo hacemos eterno. Recordo Photography. Si necesitas reafirmación en la palabra de Dios y saber quién es Cristo y lo mucho que Él te ama, entonces estás escuchando la estación de radio correcta. Si necesitas escuchar la verdad bíblica con amor, entonces escuchas la estación de radio correcta. 16.50 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Días pasados alguien me hizo esta pregunta durante un programa radial en vivo. ¿Qué puedo hacer? Mi esposa dice que yo odio a su familia, pero no es así, solo que no estoy de acuerdo en muchos aspectos con ellos. Esta pregunta denuncia que un problema en la comunicación entre la pareja es real. Las discusiones no van a solucionar nada. Las acusaciones en contra de la familia de uno o del otro tampoco. En realidad, es una falta de respeto al cónsuge el hablar mal de su familia. Aún si lo que se dice tuviese alguna base de razón, de todas maneras, el criticar o hablar mal de ellos no soluciona nada y, por el contrario, exaspera al cónsuge. Como matrimonio deben ponerse de acuerdo en este asunto, recordando que ahora su matrimonio es prioridad, que no van a permitir que nada ni nadie los separe de ninguna manera. Comprendan que, como dice la Biblia, ahora son una sola carne. El respeto a los padres y familiares deben mantenerse, pero la prioridad se da a la familia que ustedes han formado. Cuando uno de los dos no está de acuerdo con la familia del otro, tracen una línea en cuanto a su participación en estos asuntos. Esto no significa dejar de relacionarse con ellos, pero sí de mantener las cosas en su lugar, habiéndose puesto primeramente de acuerdo como pareja y proponiéndose no repetir los mismos errores que ven en los demás. Les saluda Daniel Catarizano compartiéndole algunos consejos para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Bienvenidos en Viva Mejor. Dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el doctor Daniel Catarizano. Estamos de regreso en nuestro segundo segmento. Estamos hablando de la comunicación en el matrimonio y estamos aquí pensando juntos en voz alta. Y en el primer segmento dimos que las heridas que aún supuran que están abiertas, las heridas no sanadas, son cosas que solamente cada uno de nosotros podemos sanar. Si usted tiene todavía heridas en su matrimonio, recuerde lo que dije en el segmento anterior o vuelva a escucharlo en el podcast, no le exija a la otra persona que sane sus heridas. Solamente usted puede hacerlo con la ayuda de Dios. Si usted tiene Cristo en su corazón, eso va a ser algo posible, totalmente posible. De todas maneras, usted tiene que realmente someterse a Dios, humillarse a Dios, ¿ok? Para hacerlo así. Y para que eso pueda ocurrir. Nada es automático, ¿ok? Dijimos que sanar heridas no significa que la memoria se borra, sino que no duele como dolió. Y simplemente es un recuerdo que podemos usar inclusive para testimonio, para ayudar a otras personas que están pasando por cosas iguales o similares. Ahora, otra gran barrera, otro gran problema para que entorpece la buena comunicación en el matrimonio tiene que ver con la manipulación. Hay personas que son, no sé si decir por naturaleza, pero me arriesgo a decirlo, manipuladores o manipuladoras. Y cuando digo por naturaleza no digo que Dios los ha creado así. Simplemente es la característica de estas personas. Por tantos años que pasa a ser algo incorporado, algo normal para ellos. Son manipuladores. Creo que la mayoría son conscientes de que están manipulando. Otros no, o no lo llamarán con esa categoría, bajo su nombre no lo pondrán en esa categoría, pero son manipuladores. Si usted es alguien manipulador, usted posiblemente se dé cuenta que lo es. O su cónyuge le va a decir. Y la palabra manipular en español viene de la idea de mano, claro. Y es la idea de manipular a una persona, sus sentimientos, sus emociones, el dinero. Tratar de que las cosas se hagan como usted quiere, o como esa persona quiere. Y entonces eso siempre va a producir una gran pared entre ustedes, usted y su esposo o esposa. Los seres humanos no nos resistimos, no importa en qué raza, nación, de una manera natural nos resistimos a ser manipulados, a ser manejados por otras personas en contra de nuestra voluntad. Hay muchas maneras de manipulación. Algunas maneras son muy indirectas, casi imperceptibles, casi invisibles, pero ocurren. Y la persona que es la víctima de esa manipulación se da cuenta, aunque lo defina con otras palabras, se da cuenta que su cónyuge tiene una forma de ser, que si no se hace lo que él o ella quieren, o ordenan, o dicen, bueno, tenemos problemas, ¿ok? Serios problemas. Entonces, esa manipulación no induce para nada una buena comunicación o una comunicación saludable en el matrimonio, porque es casi una comunicación de una sola vía, donde el manipulador o la manipuladora da órdenes de una forma o de la otra, y la otra persona no tiene la oportunidad de aportar a esa relación en el nivel de la comunicación prácticamente nada. Y cuando aporta, la persona manipuladora siempre va a torcer las cosas a su gusto, a su idea, a lo que él o ella quieren llegar. Entonces, este es un gran obstáculo, es una gran barrera que se pone entre los dos, marido y mujer, para comunicarse bien. O sea, existe la comunicación, pero donde uno de los dos es manipulador, es una forma de comunicación de una sola vía. El emisor o emisora es la manipuladora o manipulador, y el receptor, él o ella, pues, ¿qué hacen, verdad? No pueden responder realmente. Y la comunicación, pues, deja de ser una comunicación fluida, buena, linda, productiva. Y hay comunicación, pero es mala comunicación. Miremos otro, rencor. Antes hablábamos de las heridas no sanadas. El rencor es una forma de odio, es un gran pecado. Ahora, gran pecado no significa que hay pecados que son no pecados, como cuando uno dice mentiras blancas. No hay tal cosa como mentira blanca. Mentira es mentira. Cuando digo gran pecado, rencor es por las consecuencias que produce. El rencor es una forma de ira muy complicada. Y yo lo describiría en este momento así. Es como tener una herida, como dije antes, en el primer segmento, y no solo no dejar sanarla, o no dejar que se sane, no hacer nada porque se sane, aunque uno se queje todo el tiempo, que necesita ser sano de su herida. No está haciendo nada por esa sanidad. Pero el rencor, vamos a ponerlo de una manera gráfica y un poco dolorosa, el rencor es como tener una herida abierta y meterle un cuchillo adentro de la herida y revolver. Ya, ¿verdad? Uno piensa en eso y dice, uy, no. Pero es que así es el rencor. ¿Usted piensa que si usted tiene rencor contra alguien, está haciéndole a esa persona un favor? Para nada. Para nada. La persona, en este caso su esposo o esposa, se van a sentir mal, no les va a gustar eso. Pero la persona más dañada en un rencor es la persona que tiene rencor. Repito, es como ponerse un cuchillo en una herida fresca abierta y hacerlo peor y el dolor es impresionante. ¿Usted alguna vez ha sufrido eso de, no digo tal vez una herida por una cirugía o un accidente o algo así, pero en ocasiones una pequeña herida, digamos en un dedo, ¿verdad? Usted se cortó quizá cocinando o limpiando el carro, haciendo algo, o con un papel a veces en la oficina y se corta. Y, bueno, es molesto y uno trata de ponerse algo para protegerse, porque de lo contrario, cualquier cosa que rosa esa herida, cualquier elemento agudo, inclusive, que le vuelva a tocar, realmente nos hace saltar de dolor. Eso es el rencor. Eso es el rencor. Es carvar más adentro de la herida y es como una especie de suicidio emocional porque uno se va matando internamente. Me refiero en términos de los sentimientos, de las emociones. ¿Cómo usted puede comunicarse bien con su cónyuge, con el esposo o con la esposa, si está en esas condiciones? Todo lo que usted diga en la comunicación, cuando le hable, cuando tomen decisiones, todo parte de ese tremendo dolor de esa herida que usted mismo o usted misma está escarbando y eso es el rencor. Entonces, cuando el Señor nos dice que debemos dejar la ira, el rencor, y mañana vamos a hablar de eso en el tiempo juntos, cuando, como todos los jueves, hablemos de las emociones, el rencor es un terrible, es un cáncer en el matrimonio. Entonces, si no se deja eso, la comunicación nunca va a ser buena. Y usted dice, pero pasamos a la plataforma, al altar, al frente, el pastor oró por nosotros, o fuimos con un consejero, una consejera profesional y leímos tal libro, vimos tal video, hicimos tal curso, pero no sale todavía el rencor de mi corazón. ¿Sabe lo que está pasando? Cuando usted está esperando que de afuera alguien venga y le quite el rencor de su corazón, imposible, totalmente imposible. Eso es solamente posible cuando usted rinde su vida completamente a Dios a través de entregar su vida al Señor Jesucristo, de verdad. Entonces, ahí sí, usted puede decir, Señor, te entrego este odio, te entrego este rencor, yo renuncio a esto, yo no quiero tener esto en mi vida. No le diga, Señor, por favor, te pido que me quites este rencor que siento. No está mal la oración, pero observe cómo usted se hace a un lado. No está tomando responsabilidad en esa oración. Uno toma responsabilidad en la oración pidiendo por ser libre del rencor, cuando uno dice, Señor, tú sabes que tengo odio en mi corazón, esto es pecado delante de ti, y yo renuncio a esto. No diga, es que no puedo, porque usted está haciendo todo lo del rencor, lo está poniendo en la categoría de emociones como algo que usted no puede ya controlar y piensa que es todo sentimental y emocional. No, los sentimientos y las emociones son las manifestaciones de lo que realmente está pasando. Entonces, en vez de decirle, Señor, ayúdame, tú puedes hacerlo, ok, otra vez, nada malo con eso, pero ¿qué tal si usted le dice, Señor, confieso que soy pecadora, confieso que soy pecador, te pido perdón, yo renuncio a esto, yo odio esto, no lo quiero, no quiero esto en mi vida, yo odio tener rencor. Algunos han dicho, y yo lo he dicho a veces también aquí, cuando uno en realidad ama al Señor Jesucristo de verdad, uno ama lo que el Señor ama y uno detesta lo que el Señor detesta. Dios detesta el pecado, odia el pecado, entonces usted y yo también. Entonces, el rencor es terrible, usted lo sabe, ¿verdad? Entonces, esto hace que, por un lado, usted tiene rencor contra su esposo y quiere, y al mismo tiempo se queja porque él no se comunica con usted, o no le dice las decisiones que va a tomar, o no le habla, o le escapa, ¿verdad?, o de alguna forma, bueno, usted cree que insistiéndole, quejándose, regañándolo, va a cambiar la conducta de él, o viceversa, si el caso es con una mujer y usted es el varón que me está escuchando, no va a cambiar la conducta de ella. Porque mientras usted tenga rencor en su corazón, usted va a estar condicionado o condicionada en todas sus palabras, decisiones, actitudes, en toda la comunicación, y no va a lograr absolutamente nada, no pierda su tiempo. La solución no es escaparse, no es divorciarse, no es decir, me voy a buscar otra persona, mejor me quedo solo, porque el problema le va a seguir a usted el resto de su vida. Ese rencor va a condicionarle a usted el resto de su vida y usted quizá se quitará de encima, aparentemente, a esa persona y entonces ya no van a tener peleas y discusiones, pero le garantizo que el problema de rencor seguirá con usted y se agravará, porque tuvo la oportunidad de resolverlo y no lo hizo. Entonces, hágalo, ¿ok?, hágalo, no le eche la culpa a nadie, no se haga a un lado, si toma responsabilidad, le pide perdón a Dios, ahora sí las cosas van a cambiar. Regresamos después de esta pausa. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado, 1650 AM KDJD Denver, Estación de Red Evangélica de Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Leticia Bastida. Y quiero invitarle a escuchar el programa A Solas con Dios. Todos los días a las 6.45 de la mañana, aquí, en su nueva radio La Red. A Solas con Dios es un programa breve en el cual leemos una porción de las Sagradas Escrituras y oramos juntos antes de salir a trabajar. Los espero todos los días a las 6.45 de la mañana en el programa A Solas con Dios. Bernal's Home Improvement, desde el 2007, ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas, instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement. Escucha su programa, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Tu residencia o negocio necesita una actualización, reparación, construcción del sistema eléctrico o un detalle básico en la electricidad de tu hogar? Copper Canyon, Electric Incorporated, está a sus órdenes. Nos aseguramos que nuestros clientes reciban el mejor resultado con rendimiento, comodidad y eficiencia. Llámanos al 720-422-1991. 720-422-1991. Visítanos en CopperCanyonElectricInc.com y encuéntranos en Facebook e Instagram como Copper Canyon Electric Incorporated con calificación A-PLAS con el Better Business Bureau. Hola, soy Lidia Catarizano y quiero invitarle a escuchar el programa Historias de Vida, donde usted podrá escuchar la historia de personas que conocieron personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Historias de Vida, todos los lunes a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde, aquí, en su radio amiga, Radio La Red. ¡Le esperamos! ¡Gracias! 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 303-598-3818 303-598-3818 Bright Productions Estamos de regreso y para los que nos siguen en los podcast Este es nuestro segmento número 3 Así es, tercer segmento y gracias a todos Recuerden que pueden enviarme sus preguntas Por ejemplo, de este tema del matrimonio Si al finalizar el programa todavía tienen preguntas, comentarios Envíenosla, porque los viernes aquí es el día que no tenemos un tema fijo Sino varios temas Y podemos continuar, extendernos en los temas Y en las preguntas de esos temas u otros temas que usted quisiera hablar En Colorado nuestro teléfono es el 720-325-7282 720-325-7282 En el internet estamos en RadioLaRed.net RadioLaRed.net Y allí usted va a encontrar los links o enlaces a Facebook e Instagram Y también otra vez el número telefónico Y cómo bajar la aplicación de RadioLaRed a su teléfono inteligente Y lo puede tener en su teléfono Nos lleva a todas partes con usted Así que no dude por favor Llamarnos o contactarse por cualquiera de los medios que mencioné Y estamos para ayudarles Hablando de la comunicación en el matrimonio Este es nuestro tema de hoy Y mencionamos al principio problemas de heridas no sanadas Lo traté de explicar Espero que nos haya quedado un poquito claro Por lo menos más claro Si no recuerde son bienvenidas sus preguntas Luego estuvimos hablando de la manipulación Como otra de las grandes barreras en los matrimonios Para lograr una comunicación sólida, buena, fluida Tal vez no perfecta Pero por lo menos que sea una buena comunicación ¿Ok? Hablemos, también hablamos del rencor Yo les dije lo que significa el rencor El gran problema del rencor Y me encuentro con muchos matrimonios constantemente Que tienen rencor Pero un rencor ¡Wow! Bueno, rencor es rencor, ¿no es cierto? Pero un rencor que ¡Wow! Como decimos aquí Es realmente un gran, 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 gran problema Otra de las cosas de una lista larga Que podría mencionar Solamente estoy escogiendo algunas Que tienen que ver con la comunicación Es la falta de tiempo Hoy en día la vida moderna nos No le vamos a echar la culpa a la vida moderna Porque nosotros tenemos que controlar Qué hacemos Con lo que la vida moderna nos ofrece Pero vamos a usar la expresión La vida moderna Nos ofrece comodidades Pero también nos mete en problemas Porque hay mucho trabajo Hay excesiva cantidad de horas usadas cada día Ya no solo en el trabajo Por el trabajo en sí Porque nos gusta o nos apasiona O no tan solo porque Si trabajamos más horas ganamos más dinero Y queremos más, más, más todo el tiempo Pero también porque En algunas parejas el trabajo es un escape Una vida de escape, un escapismo Para evitar los problemas Que hay justamente en la comunicación Hay parejas que siempre nos dicen Yo prefiero llegar más tarde a mi casa O no llegar directamente por tiempo Porque así evito el conflicto Siento que ahí no me aman Entonces no quiero confrontarme Esa cruda realidad que creo es verdad No me aman Entonces mejor estar solo o sola Una cosa es la falta de tiempo Donde por etapas no hay mucho Que se pueda hacer al respecto Y sí, de todas maneras, trabajar Para que podamos manejar O balancear mejor el tiempo Otra cosa es cuando nosotros producimos Esa falta de tiempo A drede o a propósito A un purpose Para no estar con el ser amado Para no estar en la casa O con los hijos Ahora, ¿eso es una excusa? ¿Decir no tengo tiempo? No Porque una cosa que aprendemos Los seres humanos Es que cuando queremos hacer algo Porque nos gusta Nos apasiona Nos satisface O ganamos dinero Hacemos tiempo Nadie puede hacer el tiempo Pero es una expresión que conocemos ¿Verdad que sí? Nos hacemos tiempo Buscamos la manera Dejamos otras cosas Pero eso lo vamos a hacer Eso es lo que se pide en un matrimonio Hacer tiempo Claro Si uno dice Pero es que hago tiempo Pero hay mucho problema Por eso evito hacer ese tiempo Ese espacio de tiempo En realidad No estaremos solucionando un problema La comunicación del matrimonio Lo vamos empeorando cada vez más Ya, lo vamos empeorando Porque esa distancia Que vamos produciendo cada vez más No resuelve Entonces uno dice Bueno, ¿qué podemos hacer? Ahí es cuando una buena recomendación Aunque más adelante Voy a hablar de esas recomendaciones De cómo trabajar bien Con la comunicación del matrimonio O restablecerla Pero antes de llegar a eso Le digo esto Le anticipo Ahí es cuando uno debe buscar un consejero O una consejera Si es posible profesional Pero si no es así Que está Su área de experiencia Expertise Decimos en inglés Es el matrimonio Si no se logra O no se puede pagar O no se logra Porque no, no se puede Por ejemplo, en mi caso ¿Verdad? Constantemente recibimos llamadas En la oficina Y yo, pues Mis asistentes tienen que decir Que no todo el tiempo Porque Pues soy uno No puedo dividir en tantos pedacitos Pero Puede haber un buen matrimonio En su iglesia local Que Puedan realmente ayudarles Que puedan ser neutrales Y ayudarles a Enseñarles a comunicarse Yo lo he hecho Y cuando tengo la oportunidad De la consejería Lo hago también Estar con una pareja Y Una pareja que casi siempre dice No No Viene a la oficina diciendo No hay solución para nuestro matrimonio No 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 hay forma Estoy acá Pero en realidad Ya establecí en mi mente Que no hay forma He intentado diversas cosas Nada funciona Cuando alguien me dice Nada funciona Es porque no he intentado Todas las cosas Que están disponibles Y Otros han intentado Más de lo que sabían Pero si su corazón Está en una En un lugar incorrecto Su actitud Está en un lugar incorrecto Ya tiene otros Los planes Ah pues Claro que nada Va a funcionar Ok Ahora Aún así Hemos visto Cambios Hemos visto milagros Personas que han reaccionado A su A su horror Pero con este asunto De la falta de tiempo Les recuerdo Que en general No es que no tenemos tiempo Es que no queremos Hacernos el tiempo Porque Estamos tratando De evitar el conflicto Que siempre tenemos Digamos en casa Aquí en el matrimonio Entonces En vez de evitar En vez de En vez de Esquivar el problema Lo que hay que hacer Es enfrentarlo Pero si no Si sentimos Que no lo podemos Enfrentar Solos Ahí es donde Una tercera persona Neutral O una Pareja amiga Neutral O a veces Ni siquiera una pareja amiga Pero neutral Va a ayudarnos Esa persona Esa persona nos va a ayudar A que podamos comunicarnos En un ambiente Seguro Donde no va A nuestro cónyuge A manipularnos Si ese es el caso Donde el rencor Que nuestro cónyuge Tiene Va a ser Las manifestaciones De ese rencor Van a ser reguladas Por ese consejero O esa pareja Que nos aconseja Donde Las heridas No sanadas En ese momento Van a estar expuestas Y esa persona O personas neutrales Nos van a ayudar A sobrepasar eso Para que Podamos comunicar Lo que tenemos que comunicar En fin Creo que queda claro Cuando No Cuando ponemos Lo del tiempo O creamos Falta de tiempo O realmente No tenemos tiempo Pero no hay mucho esfuerzo Por resolverlo Por el temor A la confrontación Entonces Ahí es cuando Necesitamos ayuda ¿De acuerdo? Y yo le propongo Que busque ayuda Que busque ayuda Pida a Dios sabiduría ¿Ok? Para saber con quién Buscar ayuda O con quién Si es una pareja Buscar ayuda Y Ok Adelante Pero esa Esa cuestión De la comunicación Tiene que terminar De resolverse O llegar a resolverse Y el factor Tiempo No lo use Porque si usted usa El factor Tiempo Mal Está usted Siendo la persona Que manipula Manipula Porque Cuando usa mal El tiempo En el sentido De que Me falta tiempo Pero en realidad Ya no lo quiera Hacer el tiempo Porque si usted dice Me siento mal Va a ir al médico Aunque no tenga tiempo ¿Verdad que sí? Si usted dice No quiero ir Pero hay una emergencia Y me vino a buscar La ambulancia Aunque no quiera Se va a ver obligado A hacer el tiempo Va a tener que perder Otras cosas Negociar otras cosas Hacer esperar A otras cosas Que sean importantes Porque ante una emergencia No hay opciones Bueno ¿Qué tal si toma El caso Del problema De comunicación En su pareja Como una emergencia Y hace el tiempo Usted dice Va a doler Ella no me va a escuchar Ella no me va a escuchar Usted no sabe Haga el tiempo No permita Que su mal manejo Del tiempo Adrede O descontrolado Por otras razones Haga que usted No pueda Trabajar En la solución En el matrimonio Regresamos después De esta pausa Radio La Red Denver 1650 AM Compartiendo La verdad En amor Hola que tal Te saluda Carlos Ruiz Conductor del programa La Red Aurora Y te invito A escucharnos Todos los lunes A las 3 y 30 De la tarde Y en repetición Durante la programación Del día Estaremos desarrollando Series y mensajes Transformadores De la palabra de Dios Que te ayudarán En tu relación Con Dios Escúchanos En 1650 AM Radio La Red Compartiendo La verdad En amor Que tal Le habla su amigo Y servidor Miguel Palacio Propietario De MP Coing Estoy aquí Para ofrecerle Servicio de grúa Si se le daño Su carrito En carretera O simplemente Quiere llevarlo A taller mecánico Llámeme 720 410 1453 720 410 1453 Y recuerde Que también Le compro Su carrito Para Yonky Llámeme Que tenga Un excelente día Te saluda Aron Velo Anfitrión Del programa La Red Norte Los martes A las 3.30 De la tarde Desarrollaremos Series bíblicas Edificantes Para tu vida Que oramos También serán De bendición Para ti Esto es Todos los martes A las 3.30 De la tarde La Red Norte A través de esta Tu estación De radio preferida 1650 AM Radio La Red Compartiendo La verdad En amor Dinos Laxmed Disponible Las 24 horas Contamos Con el equipo De trabajo Más actual Para la necesidad De su vehículo Hogar Tradicional O digital Servimos Toda el área Metropolitana De Denver Con más de 10 años De experiencia Sirviendo Con amabilidad Bien equipado Excelente calidad Y bilingüe Llámenos Al 303 472 5108 303 472 5108 Patrocina Patrocina nuestro Programa En parte La señora Magali Friedrich De la compañía Home Smart A quien agradecemos Por su patrocinio Diario A este programa Viva Mejor Si usted desea comprar Si usted desea comprar Su casa O vender su casa Sea a nivel privado Comercial O también como inversión Un rancho O lote terreno Llámena al 303-810-6761 Repito 303-810-6761 Ella es bilingüe Es una hermana En Cristo Y es una gran amiga Del programa Viva Mejor Y de nuestra nueva radio Radio La Red 303-810-6761 303-810-6761 La señora Magali Friedrich A quien enviamos Un caluroso saludo Desde los estudios De la nueva Radio La Red Llámela de mi parte Bienvenidos En Viva Mejor Dedicamos los miércoles A temas relacionados Al matrimonio Y la familia Con ustedes nuevamente El doctor Daniel Catarizano Bienvenidos A nuestro cuarto segmento Y estamos aquí juntos Hablando de la comunicación En el matrimonio ¿Es posible lograr Una buena comunicación? Por supuesto que sí Por supuesto que sí No estamos hablando de Vamos a agregarle Un quinto dedo a la mano Otro más Y un sexto Y un séptimo Y así Estamos hablando de algo Que se puede lograr Se puede lograr Ok Porque Es una cuestión De orgullo De rencor De venganza De tantas cosas Que nos impiden Realmente el cambio Así que basta De echarle la culpa A alguien más Basta de quejarse Basta de lo que Él o ella Quieren o no quieren Nosotros Como individuos Hacemos nuestra parte Y usted preguntará ¿Y qué hago Doctor Catalizano Si mi esposo No quiere Saber nada Con consejería O si el esposo Dice mi esposa No quiere saber nada Vaya usted Dice Sí pero el matrimonio Es de dos personas No importa No importa Vaya usted Vaya usted Porque Con alguno De los dos Tiene que comenzar Ese consejero O consejera Sea profesional O pastoral O laico ¿Verdad? Alguien que no No es ni pastor Ni consejero O consejera Pero puede Con la experiencia Con oración Puede ayudarle Comience usted El proceso Yo he tenido Un número De parejas A través de los años Donde él O ella No han querido Venir a consejería Y me han dicho ¿Qué hago? Y dije Venga usted Y empecemos con uno Y no pasan Dos o tres sesiones Que viene el cónyuge Porque se saca De encima La impresión Esas malas ideas Que hay Erróneas Totalmente Acerca de la consejería O del pastorado Ahora Una cosa más Con relación A las barreras Que afectan La buena comunicación Porque después Vamos a pasar A la segunda hora Del programa Y en la segunda hora Yo les quiero hablar De cómo resolver Estas cosas Cómo restablecer Realmente La comunicación Cómo mejorarla Cuando digo restablecer No estoy diciendo Se perdió completamente Pero estoy diciendo La armonía No está Se perdió La comunicación Es efectiva O es insuficiente Las formas De comunicación Son erróneas Todo eso Se puede resolver Entonces Pero vamos a mirar Una cosa más Porque antes dijimos Las heridas No sanadas Son un problema En la comunicación El rencor Son un problema En la comunicación Hablamos de la manipulación Como otro grave problema En la comunicación Hablamos de la falta De tiempo ¿Recuerda? Pensemos un poquito En la falta De afirmar Para nuestro cónyuge Cuando hay problemas De comunicación Y todos los matrimonios Los tienen Los hemos tenido Los tendrán A mí Es normal Hasta cierto punto Es lamentablemente normal Pero Falta de afirmación Significa Cuando usted Siempre se queja O critica A su cónyuge Y no puede ya ver Cuáles son los puntos buenos Yo recuerdo Preguntarle a parejas Cuéntenme Cómo se conocieron Cuéntenme Cómo se casaron Qué los atrajo Uno al otro Más allá De lo que haya sido Físico O lo que haya sido La atracción Física Uno al otro Eso juega un rol Claro Es natural Pero más allá de eso Que En la personalidad Del otro Y siempre Hay algún punto bueno Siempre Indefectiblemente Alguien dice Bueno Cuando nos conocimos Él era de esta manera O ella era de esta manera Y por lo general No son maneras tan Grandes No me di Nadie hasta ahora En más de 45 años O algo así Me ha dicho Bueno Él me regaló Un avión privado No Estamos hablando de Me dijo que me quería Me dijo que le gustaba Me dijo que me veía Muy linda O la esposa ¿Verdad? Él cuando eran novios Bueno Me atrajo de él O O O O viceversa ¿No? Cuentan cosas De la otra persona Ella era Muy cortés Ella era muy femenina Ella ¿Verdad? O Él era Así Asá Entonces yo digo Bueno Obviamente Nadie los obligó A casarse No estamos ya En la era Antigua Donde el Papá y mamá Decidían con quién Se casaba uno No, no Claro que no Bueno Entonces Algo rescatable Tiene que haber La relación No comenzó Forzosamente O forzadamente Algo Desde el primer día Que se vieron Algo Les gustó El uno del otro Eso no significa Que quedó Tan enterrada Esa cualidad De la otra persona Que ya no existe Que está 100% anulada Parece que sí Porque no se expresa Nunca más Pero No significa Que eso no está Ahí adentro En algún rincón Por decirlo así Pero Cuesta sacarlo Porque el cónyuge Lo único que ha escuchado Tal vez por años Es todo lo malo Que hace Todo lo que hace mal En todas las cosas Que se equivocan Ahora Yo sé Que es necesario Que nos digan Las cosas Que hacemos Que están mal Yo sé Que es necesario Que digamos A nuestro cónyuge Las cosas Que no están bien Que están mal Pero De tanto en tanto También hay que Felicitar O agradecer Siempre Y decir Oh Muy bien hecho Muy bien hecho Si usted es uno De esos caballeros Que son tan Piquis Que Para los que No hablan inglés Verdad Que son tan así Como exquisitos Y entonces Nunca algo Que su esposa Cocina Está al nivel De lo que usted Piensa que tiene que estar Usted sabe Que hay días Que le gusta Más Lo que ella cocina Que otros días Ese día Dígale Muy bien Qué lindo Bien hecho Gracias Sencillas palabras De afirmación Lo que pasa Es que no puede Con su orgullo ¿Verdad? Entonces dice No porque si le digo esto Ahí empieza la historia En su mente No Sea hombre Dígaselo Usted ama también No es posible Que él sea Un témpano De hielo frío Porque nunca le dice Te amo Hay otras maneras En que probablemente Él está tratando De comunicarse Y usted No se da cuenta Porque en su mente Lo que usted espera Es Que verbalmente Le diga Te amo Ahora Es necesario Es bueno Pero no todos los hombres Están acostumbrados A eso No se les ha enseñado No les es natural No son una mujer Que piensan Con esa sensibilidad Estoy excusando A los hombres No Estoy diciendo Comprenda que no todos Los hombres Han tenido esa facilidad Por tantas razones Usted le puede ayudar Y una manera de ayudarle Es afirmándolo Haciéndole entender De alguna forma Que usted está captando El mensaje de él Hace usted mujer Que él la ama Ahora A veces uno le pregunta Al esposo O a la esposa Usted siente que ama No, lo ama él Lo ama él Lo ama ella Y no No estoy seguro Creo que no Pero yo he descubierto Que en la mayoría De los casos No es que no se aman Es orgullo No quieren decir Que se aman Por otro lado A veces no es No es solamente El orgullo Sino es Seguían por Casi exclusivamente Por las emociones No sienten Lo que sentían O no sienten El amor Y uno diría Comparado con quién O comparado Con qué tipo De emoción ¿Qué significa Estar enamorado? Pronto está El famoso Valentine's Day O el día del amor Ok ¿Qué significa Estar enamorado? Flores Chocolates Una salida Ah Como les fue El año pasado Con la pandemia Contéme a la salida A mí ¿Qué significa Estar enamorado? Es estar todo el tiempo Mirando a la persona Que uno ama Y Y que a uno Y uno no pueda A mí ¿Qué significa Estar enamorado? Es mucho más práctico De lo que usted piensa Ahora Claro que todas Estas cosas Que describo Que expresan El amor Son necesarias Son lindas Son buenas Pero Especialmente En las damas Yo he visto Ese problema Donde Dicen Él no me ama Y lo que están diciendo Él no sabe Cómo comunicar Que me ama Entonces Usted está asumiendo Que él no la ama Inclusive Para aquellas mujeres Que ustedes Están viendo el programa O escuchándolo Y piensan Es que Doctor Catarizano Él adulteró Me engañó Entonces no me ama Ah Yo diría Que no corra Tan rápido A esa conclusión No corra tan rápido A esa conclusión Que él no sepa Cómo expresárselo Que él no tenga Un cariño Por usted Como lo había tenido Antes Uno tendría que ver Por qué Y no estoy diciendo Usted tiene la culpa Pero uno tendría que ver Por qué Qué pasó En la relación Qué pasó Y lo que yo he visto En muchísimos casos Es que la esposa Comienza a sentirse Amenazada Por el esposo Que no es buen Comunicador De lo que siente Y entonces En cuanto a ella Y ese sentirse amenazada Le produce Decir ciertas cosas Que son hirientes Para el hombre Para ese esposo O inclusive Empujarlo Cada vez más lejos Usted ha dicho O ha escuchado Declaraciones tales Como Ahí está la puerta Si no te gusta Vete O A quién tendrás O con quién andarás O qué estarás mirando Será que siempre Es así O esa es su sospecha Será que su propia Inseguridad Producida Tal vez Por un engaño De él Alguna vez Le ha quedado Tan Impregnado En su corazón Ese problema Que otra vez Heridas no resueltas No sanadas Rencor Y entonces Usted está produciendo Que su esposo Se vaya alejando Cada vez más Tiene que haber un stop Y una forma de stop Es Comience a dar Palabras de afirmación Yo he estado Atendiendo A tantas parejas En tantos años Y Cuando he hablado de esto Finalmente le he dicho A ella Por ejemplo Dígale a él Algo que usted Admira de él O dígale a usted Caballero Algo que usted Admira de ella Y a veces El rencor Es tan grande Que les cuesta Pero En unos segundos Unos minutos Y después dice Bueno Él es Esto Esto Y lo otro Y yo observo Que el esposo La mira Como diciendo ¿De veras crees Que yo tengo esa cualidad? Nunca me lo dijiste Eso prueba mi punto ¿Verdad que sí? Entonces observe Las palabras de afirmación Comience Si usted quiere Mujer Volver a atraer A su esposo En ese aspecto Para que Pueda comunicar mejor Comience a decir Palabras que afirmen A esa persona A ese esposo Trate de destacar Puntos fuertes De él Es un buen trabajador Es una persona Que trae alimento Al hogar Es una persona Que ama a sus hijos Es una persona fiel Lo que sea Algo siempre Tiene que estar ahí Rescatable ¿Ok? Y lo mismo Lo mismo le digo Al esposo Use el mismo mecanismo Ya regresamos Escucha el mismo mecanismo Escucha Radio Ladeo La estación de la iglesia Red evangélica de Dembe 1650 AM KBJD Dembe Compartiendo la verdad En amor Te saludan Kevin y Lety Villa Te invitamos a sintonizarnos Todos los jueves A las 3.30 de la tarde En el programa Los adolescentes de la red Abordaremos temas interesantes Que te ayudarán Y serán de bendición Para ti adolescente No te lo pierdas Todos los jueves A las 3.30 de la tarde En 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad En amor La Escuela de Ministerios de Colorado Le ofrece cursos de formación bíblica Para su crecimiento personal Y cursos de capacitación Para el liderazgo En su iglesia local Usted puede estudiar Desde su hogar Con nuestro sistema De estudio a la distancia O en el aula de clases Si viven Denver O alrededores Contáctenos llamando Al 720-325-7282 O en Facebook A Escuela de Ministerios de Colorado Hola, somos Aarón y Kimberly Velo Invitándote a sintonizar el programa Los Jóvenes de la Red Los viernes a las 3.30 de la tarde Tocaremos temas bíblicos relevantes para ti Y te ayudarán a crecer en tu vida espiritual Así que no te lo puedes perder Los Jóvenes de la Red En Radio La Red Compartiendo la verdad Y en amor Red Evangélica de Denver Iglesia La Red Somos una familia multicongregacional Que Dios está formando Nos reunimos durante los servicios De fin de semana Para adorar a Dios Y estudiar su palabra Si usted aún no pertenece A una iglesia local Sería un honor conocerle En Aurora Nos reunimos todos los domingos A la una de la tarde En el 13231 de East Mississippi Avenue Para más información Visítenos en el internet A iglesialareddever.org Iglesialareddever.org Le esperamos Hola, nosotros somos tus amigos Azul y Oscar Pulito Del programa Los Niños de la Red Te invitamos a escucharnos Todos los sábados A las 10.30 de la mañana Estaremos aprendiendo Sobre la Biblia Y pasaremos un tiempo Muy especial Recuerda Todos los sábados A las 10.30 de la mañana En esta estación 16.50 AM Radio La Red Te esperamos Bernal Home Improvement Desde el 2007 Ofrecemos remodelación Y mantenimiento En su hogar O comercio Nos especializamos En baños y cocinas Instalamos toda clase De pisos Tanto cerámica Como pisos de madera También hacemos Plomería Y electricidad Drywall Textura Pintura Y nuestros estimados Son gratis Llámenos a 720-285 8630 720-285 8630 Bernal Home Improvement Bienvenidos En Viva Mejor Dedicamos los miércoles A temas relacionados Al matrimonio Y la familia Con ustedes Nuevamente El doctor Daniel Catarizano La comunicación En el matrimonio Es el tema Que nos ocupa Este día Hoy estamos Como todos los miércoles Hablando al matrimonio A la familia Muchas cosas Que se pueden hablar Sobre la comunicación En el matrimonio Es uno de los temas Inagotables Cuando uno habla Del matrimonio ¿Verdad? Hay cosas Que son muy similares Una de la otra De una pareja Y la otra Pero hay otras Cosas que son Particularidades Que son buenas Mencionar En esta hora Que estamos comenzando Este es nuestro Quinto segmento En nuestra segunda hora Vamos a ir A las soluciones Ya creo que es suficiente Con los cuatro, cinco, seis Puntitos que hablamos Acerca de la barrera Que divide A la pareja Para tener una buena comunicación Repito que hay muchas cosas más Lo dejaremos Para otra oportunidad O si usted gusta Preguntarnos Con todo gusto El viernes Este o el siguiente Estaremos Ampliando más El tema Pero vamos a mirar Soluciones Vamos a mirar Que se puede hacer Bueno La primera cosa Como siempre Y no es un cliché Es pedir ayuda a Dios Ahora El punto Está en Cómo pedimos Ayuda a Dios No necesitamos Palabras especiales No necesitamos Términos Grandilocuentes Simplemente decimos Dios Ayúdame Ahora A quienes Escucha a Dios De acuerdo A la palabra De Dios Dios escucha Aquellas personas A quien Pues que acuden A él Si usted tiene Al Señor Jesucristo En su corazón Si usted es un cristiano Puede ser que Igual tenga problemas De comunicación En su matrimonio Y con más razón Usted tiene Muchos más beneficios Porque está El Señor Allí Dios con usted El creador del matrimonio Y usted Pues Dios Está haciendo un trabajo De transformación En su vida Como en la mía A nivel personal Y el resultado Ahí también Bien se ve En nuestros matrimonios ¿No es cierto? Entonces Pida ayuda a Dios Pero como dije En ese momento anterior No se exima a usted No se haga a un lado En el sentido de Bueno Yo le estoy pidiendo A Dios Que me quite el rencor Como decíamos antes Uno tiene que renunciar A ese rencor No estoy diciendo La solución Está en uno mismo Pero cuando digo Renunciar a ese rencor Lo que uno está diciendo Es yo dejo mi pecado Como cualquier otro pecado Cuando una persona Dice yo quiero Dejar el alcohol O las drogas O la pornografía O cualquier vicio Uno dice Ellos dicen Bueno Es que no puedo No puedo No puedo Y una de las primeras cosas Es como ustedes saben De Alcohólicos Anonymous Y eso Y eso no lo inventaron ellos Ellos lo pusieron En un papel realmente Reconozca ¿Cuál es el problema? Si uno quiere ser salvo Por Cristo Jesús Primera cosa Reconozca que es pecador Eso es algo Que el mismo Espíritu Santo Hace en su vida Y usted Tiene que reaccionar A eso Responder a esa convicción En este caso Cuando decimos Pida ayuda a Dios Usted no puede decirle Señor Te pido que me ayudes A reconocer Que soy pecador Usted ya sabe Ahí le está diciendo De una manera Que es pecador O tengo rencor Señor Pues Dios ya sabe Que no hay forma Que no esté informado De lo que hay en su corazón Dios conoce nuestro corazón Más que nosotros mismos Nuestro propio corazón Y mucho más Que lo que nosotros Podamos conocer Al corazón De nuestro cónyuge Entonces Yo le pido ayuda a Dios Ok Confieso primero Señor Vamos a suponer El escenario ese Como les decía antes Sabes Que estoy pecando Como una persona Que tiene rencor Ese es mi pecado Lo confieso Delante de ti No voy a esperar Que cambien mis emociones Y mis sentimientos Voy a dejar este pecado La persona que es alcohólica No dice No estoy seguro Si soy alcohólico O no estoy seguro Si el alcohol Es lo que me embriaga Sabe absolutamente Que ese es el problema Simplemente dice Soy alcohólico Pero lo quiero dejar Primero Si confieso Que soy alcohólico Tengo ese problema O tengo el otro problema O aquel otro O soy un mentiroso Lo quiero dejar Odio esto Como decíamos antes Yo no quiero esto En mi vida Lo dejo Señor Lo pongo en tus manos Destrúyelo Yo realmente creo Ahí está la fe Ahí está la fe también Y odio esto Renuncio Yo no lo quiero en mi vida El rey David Cuando cometió adulterio Después se arrepintió Y una cosa que él dijo Es Lo confesó Y dijo Crea en mí Oh Dios Un corazón nuevo Y renuevo Un espíritu recto Dentro de mí No me deseches Etcétera Pero observe Para llegar a decir Crea en mí Oh Dios Un corazón nuevo Y un espíritu recto Dentro de mí Tuvo que reconocer El problema Contra ti Contra ti Solo he pecado ¿Ven? Es una confesión Excelente Contra ti Contra ti Solo he pecado Sí, claro He pecado contra esta mujer He pecado contra mi esposa He pecado contra mis hijos He pecado contra tu reino Que me has dado El pueblo de Israel Pero Pero en el fondo El mayor problema De todo eso Es el pecado contra Dios Entonces Si usted tiene rencor En su corazón Contra su esposo O esposa Ese es el primer asunto Luego también Tiene que reconocer Que así como Dios Le perdonó a usted Y tuvo misericordia De usted Cuando en realidad Le pudo haber Condenado a usted Como a mí Como a todos También Él pudo haber Condenado a ese Cónyuge Que le ha hecho Este un daño O cualquier persona Que le ha hecho Un daño Entonces Cuando usted está Orando En el restablecimiento De esta comunicación En su matrimonio Pida la ayuda De Dios No le dé Como siempre le digo Consejos a Dios O como usted quiere Que Dios Transforme o reforme La vida de su cónyuge Simplemente Simplemente Dígale Señor Yo sé que tengo Este problema Y que juntos Tenemos como pareja Este problema Ayúdame Y yo estoy Esperanzado Y orando En este momento Al Señor Que este programa Sea en parte Por lo menos Parte de la ayuda De Dios Que hay herramientas Reflexión Que hay que Dios Quiere usar Ahora Otra forma Junto con esa Que acabo de decir De la oración Es usted debe Producir Todos los intentos De reparación Que usted De su parte Pueda hacer No se compare Con su cónyuge No demande De él o de ella Usted haga usted Lo que usted Tiene que hacer Y hágalo Con una buena actitud No lo haga Con una actitud De venganza De superioridad Soy mejor persona Que él O que ella Usted produzca Esos intentos De reparación Varios Que mencioné antes Uno de ellos Son las palabras De afirmación Es un intento Es como una prenda De paz ¿Verdad? Ok La persona va a decir Su esposo o esposa Ok Por fin No es todo queja Por fin No soy tan mala O tan malo Como él o ella piensan Algo bueno hago Ya eso es un punto A favor Suyo también Porque entonces Su cónyuge Va a estar un poquito Más abierto O más abierta Cada vez más A ir arreglando Ese asunto De la comunicación Como otros asuntos Ahora No solamente Produzca Estos intentos De reparación Por esos medios Por ejemplo También reciba Los intentos De reparación De su cónyuge ¿Cómo se sentiría Usted Si usted nota Que él Está haciendo Aunque sea Un pequeño intento Ir a consejería Ir con usted Un servicio De la iglesia Y nunca va O no sé Tuvo un día bueno Y no está la pandemia Y dijo Vamos a comer afuera A algún restaurante O vámonos un día De vacaciones O vamos a las montañas O mira Te traje esta comida O este postre No, no, no Cualquier cosa Véalo Aquí hay una primera señal Un primer síntoma De que hay una posibilidad De que algo cambie En vez de eso Lamento decir Que especialmente Ocurre más en muchas damas Que caballeros Tienden a quejarse Esto es lo que me trajiste Y esto Entonces El hombre se desinfla El hombre dice Ve que no vale la pena Intentar nada Con esta mujer Porque No hay cosa Que la convenza No hay cosa Que le caiga bien No hay cosa Que entonces ¿Usted qué está haciendo Esposa? No está aprovechando Esos pequeños intentos De reparación De la Del problema De la comunicación Que él está Tratando De comunicarle Entonces Ahí La culpa Si vamos a buscar culpable La culpa es suya Ahora Lo mismo Podríamos decir A la vuelta ¿Verdad? Dando vuelta A los papeles Los roles Cuando No es el esposo Sino la esposa La que está intentando Y Lograr esa comunicación Está haciendo La comida De siempre Pero le agregó Otra cosa Que sabe Que al esposo Le gusta Esposo Vamos Come on Mire eso Diga algo Por lo menos Un simple gracias Y en su mente En su corazón Piense Ok Está tratando De acercarse Está tratando De reparar Algo No esté pensando Tan lejos De qué Se traerá Atrás de esto Simples detalles Cuando regresemos Vamos a estar hablando Acerca de otros Dos puntos Bien interesantes Que nos van a ayudar Ok Quédese con nosotros 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad En amor Mi nombre es Víctor Bernal Anfitrión del programa Los Varones de la Red Todos los sábados A las 4 de la tarde Y los jueves A las 3.30 de la mañana Estaremos hablando temas Sobre el varón y la familia Como ser padres La masculinidad De acuerdo a la Biblia Y nuestra relación con el Señor Los esperamos En 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Les saluda el hermano Guadalupe De Autorreper Peña Y por muchos años Hemos servido El área metropolitana de Denver Con amabilidad Responsabilidad Honestidad Profesionalismo Experiencia Y mucho más Y hoy Le venimos a ofrecer eso Para cualquier necesidad Que su coche tenga Llámenos 720-882-4619 720-882-4619 Autorreper Peña Les saludan Mario Y Paty Contreras Y les animamos A escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red Todos los viernes A la 1 de la tarde Estaremos entrevistando A muchos matrimonios Y escuchando Sus testimonios Acerca de lo que Dios Ha hecho en sus vidas Como pareja Este es un programa Que usted No se puede perder Escúchenos todos los viernes A la 1 de la tarde Aquí en Radio La Red Compartiendo la verdad En amor Un importante hombre De negocios Famoso por sus comentarios Irónicos Le dijo un día A Mark Twain Antes de morir Voy a hacer un peregrinaje A la Tierra Santa Voy a subir al monte Sinaí Y cuando llegue a la cima Voy a leer los 10 mandamientos En voz alta Yo tengo una idea mejor Dijo Twain Usted puede quedarse En su casa en Boston Y yo los cumplo Muchas personas piensan Que pueden impresionar a Dios Haciendo algo fuera de lo común Tal vez piensen Que de ese modo Han de conseguir el favor Y el perdón de Dios En este momento Estoy pensando En la sorpresa Que se van a llevar Porque Dios No puede ser impresionado Con nada Además Él no desea Ni pide Que ninguno de nosotros Busque impresionarlo Me imagino Que usted ha oído hablar Acerca de los 10 mandamientos Nuestra naturaleza humana Tiende a hacer todo lo contrario A lo que Dios Nos pide en ellos Los 10 mandamientos Muestran la imposibilidad De vivir sin Dios Pero Jesús dijo Que estos mandamientos Se resumen en uno Amarás a Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Y a tu prójimo Como a ti mismo Amar a Dios Con todo nuestro ser Es lo que Él quiere Ningún otro esfuerzo Por ganar su favor Dará resultado El favor de Dios Es inmerecido Y gratuito Solo se requiere Recibirlo Y vivirlo De todo corazón Les saluda Daniel Catarizano Compartiendo algunas ideas Para vivir mejor Visítenos A dsmonline.org Bienvenidos En Viva Mejor Dedicamos los miércoles A temas relacionados Al matrimonio Y la familia Con ustedes nuevamente El doctor Daniel Catarizano Este es nuestro Sexto segmento Y estamos Ya en las soluciones En cuanto a cómo Reestablecer La comunicación En el matrimonio Y dije desde el comienzo Que siempre hay comunicación Aún para aquellos Que ustedes que piensan No nos comunicamos El silencio Es una forma De comunicación Mala Pero es una forma De comunicación Entonces dijimos En el segmento anterior Ya comenzando Esta segunda hora Del programa Pida la ayuda a Dios Aprenda a orar No dije aprenda En cuanto a qué palabras Qué ritos Qué cosa de memoria Porque la oración Es algo Que surge del corazón De una manera espontánea Pero Si no lo escuchó Trate de escuchar El segmento anterior Y también dijimos En el segmento anterior Que trate de encontrar Formas O digamos Produzca intentos De reparación Y reciba De su cónyuge Esos intentos Que ella o él Están tratando de hacer Para lograr Una forma De comunicación Y como Si ha pasado Mucho tiempo Se hace más duro O suele hacerse más duro Más difícil Porque justamente El tiempo Nos ha distanciado Pero no es imposible No es imposible Especialmente Porque si tenemos A Jesucristo En nuestro corazón Somos de él Somos salvos La vida dice Que no hay nada imposible Para Dios Entonces No tendría que haberlo Para aquellos Que confiamos en él No porque nosotros Tenemos en nosotros mismos Poder Pero lo tenemos a él Igual No hay nada imposible Para Dios Aún Si usted no es cristiano O cristiano ¿Verdad? Todo es posible Para Dios Pero En nuestro contexto Así directamente Estamos diciendo Aún cuando nada Es imposible Para Dios Usted tiene que Yo poner Nuestra parte Dios nos hace Responsables De una parte De esto Pero un par de ideas Más ahora En este segmento Y en esta segunda Hora del programa Hablando de estas soluciones Cómo lograr Comunicarse Bien O restablecer Esa comunicación Como corresponde ¿Alguna vez Le preguntó Usted A su esposa O a su esposo O digamos así ¿Alguna vez Usted mostró Interés Por el trabajo Que él hace O el trabajo Que ella hace Varón ¿Alguna vez Usted mostró Interés Por el trabajo De su esposa El trabajo Que ella hace Diariamente En su hogar En su casa Con los niños Con la limpieza Con la cocina Con el mandado Con tantas cosas O simplemente Dice Bueno Eso es lo que Ella tiene que hacer Y ok Pero alguna vez Mostró interés Le preguntó Cómo te fue este día Todo está bien O no Y cuando ella Le comunica Ha tenido la paciencia De darle Aunque sea unos minutos Para que ella Le explique Le diga Ahora Esposa Si su esposo Hace eso Mi recomendación No es que usted Le caiga Con un montón De cargas Ok Quejas Y quejas Y quejas Eso va a hacer Que él no quiera Volver a preguntarle Porque él también Como usted Está cansado Y él también Como usted Llega a una hora Donde dice Ya no quiero Mucho de todo esto Entonces Muestre interés Marrón o mujer Muestre interés Por lo que Le interesa A su cónyuge El hogar O La fábrica La empresa Lo que sea Su propia compañía Muestre interés Pregúntele Cómo te sientes O te veo triste O te veo Un poco preocupado O preocupada Está todo bien Cómo están Cómo están las cosas Y claro Dispóngase A escuchar ¿No? Entonces Hable cosas Que sean interés De interés Para él De interés Para ella Hay cosas Que a mí Como varón No me interesan Mucho Y mi esposa Lo sabe En cuanto a cuestiones Así más femeninas No es algo Que me llama la atención Entonces Algunas cosas Sí Otras más o menos Otras realmente no Pero Sí he descubierto Que si uno muestra Aunque sea un poquito De interés A la esposa Le gusta Le doy un ejemplo A veces Mi esposa Me ha preguntado ¿Te gusta esta prenda? ¿Me queda bien este color? ¿Qué tal esos zapatos? No es muy insistente al respecto Porque ya nos conocemos Son muchos, muchos años Pero Pero Sí muchas veces Lo ha hecho Y a veces lo hace Entonces Yo podría pensar ¿Me da lo mismo? Pero es que Es que no me da lo mismo Me importa Pero No al punto De decirle Cómo tiene que hacer O qué tiene que hacer En esos detalles Que son más femeninos Pero Lo que quiero decir Es que Si ella me está diciendo Me está haciendo una pregunta Es porque le interesa Que a mí Me guste Lo que está vistiendo O que Me interesa Ponerle atención Y entonces Yo le digo Bueno Este color No te queda muy bien O este sí te queda mejor O El mejor del mejor Es aquel otro Y yo a veces Hago lo mismo ¿Qué tal? ¿Está bien esto? Entonces Más aún profundo Que eso tan sencillo Tan simple Es mostrar interés Por los intereses De él o de ella Si él Le gusta Cierto tipo de deportes Aunque a usted Le fastidie Porque él pasa Muchas horas Frente al televisor Con ese asunto O con su teléfono O computadora Sería interesante Hacerle algunas preguntas Pero hágale preguntas Con amabilidad ¿Ok? No le haga preguntas ¿Qué te interesa de eso? A mí Eso es Eso ya Cerró la puerta Simplemente Dígale Veo que siempre Te interesa mucho Supongamos el fútbol ¿Qué es lo que más te gusta? Cuéntame Y ya usted Abrió Una línea de comunicación Si a él le gusta Hablar del fútbol Él no le va a hablar Del fútbol Y varón Por favor No le hable A su esposa del fútbol Como si fuera Que está hablando Con un amigo O con otro varón Que tal vez Le guste el fútbol también Simplemente Dígale cosas sencillas Pero dígale Tampoco la descarte Diciendo No, no A ti no te interesa El fútbol ¿Por qué me preguntas? Aproveche Porque lo que ella Está interesada Es en usted No en el fútbol Está interesada En que usted Está interesada En mostrarle Que a usted Que a ella Le interesa A usted Como persona Y viceversa Mujer Si a él le llega A hacer cualquier pregunta Que a usted le parece Esto no es trascendente No es interesante Es algo para mujeres Igual coméntele algo Responda Sea amable Por favor En la pregunta Muestre que Le interesa A los dos Lo que La otra persona Le interesa A él A lo mejor Le interesa Mucho ayudar Al prójimo Háblele de eso Wow Que bueno Te interesa Ayudar al prójimo ¿Por qué? O cuéntame De todo eso ¿Qué es lo que más Te interesa? Ven No requiere Ir a la universidad Para aprender Estas cosas Otra cosa Es ejercitar El dominio propio Cosa que es Prácticamente imposible Para muchas personas Pero no debe serlo Especialmente Para los que somos Cristianos Que somos de Cristo Porque es parte Del fruto De la presencia De Dios En nuestra vida Galatas 5 22 23 Lo presenta Como parte De la presencia De Dios En nuestra vida Le llama El fruto Del Espíritu Santo El resultado De su presencia En nuestra vida Es self control El dominio propio Tanto en relación A cómo vencer El pecado Como también En relación A la comunicación En el matrimonio Como estamos hablando Ahora Ejerza el dominio propio Ejercítelo Cuando usted ve Que se empieza A poner nervioso O nerviosa Con él o con ella Ore Es más Ore todos los días No espere Que pase algo así Y cada día Ore al Señor Si usted le conoce Como yo también Pidiendo que Él tomé control Él ya tomó control De su vida Desde el momento Que nos ha salvado Pero usted comprende Que todos los días ¿No es cierto? Toma control Porque yo probablemente Si estoy cansado Frustrado Dolorido Me duele la cabeza El estómago Tuve un mal día En el trabajo O afuera en la calle O aquí adentro de la casa O con los niños Es muy fácil frustrarse Y usted dirá ¿Usted pasa todo el niño Que se frustra? Por supuesto que sí Dice Pero no parece No lo demuestra Bueno Gracias a Dios Cada vez más Eso va Estando cada vez más Bajo control del Señor Pero Ya Uno siente la frustración El asunto es No es que Nunca uno se va A sentir frustrado En el trabajo En la empresa O con el jefe O con la esposa O los hijos O la política O el dinero La frustración viene Así como viene La sensación De cariño O de rabia O de alegría O de tristeza Eso es algo Que nos ocurre A todos los seres humanos Eso va a ocurrir No siempre El arte Si queremos llamarlo así Es Cómo controlarlo Cómo controlarlo Entonces El dominio propio Ahí estoy incluyendo Cómo ejercitar El dominio propio En cuanto a Cómo manejar Las frustraciones Ok Y las frustraciones Que se ventilan Que salen Y no deberían Pero si salen Bueno Cómo pueden ir saliendo Cada vez menos O cada vez De una manera más suave Hasta que desaparezcan O Se siente la frustración Pero no se descarga Sobre Sobre su esposa ¿Verdad? O sobre la otra persona Entonces Ejerce el dominio propio Usted puede hacerlo No me diga que no Claro que sí Claro que lo puede hacer Y si Es de Cristo Pues no tiene excusa Con mucha más razón Lo puede hacer Pero escuche También activamente No esté pensando Ese es otro punto Está usted escuchando A su cónyuge Un problema en la comunicación Es cuando Él o ella Se dan cuenta Que usted no le está escuchando Usted está en su cabeza Está pensando en otra cosa O cómo va A terminar esa frase O qué le va a responder Eso es muy frustrante Para todos Entonces Lo que todos vamos aprendiendo Lo también Es vamos aprendiendo A escuchar activamente Preste atención A lo que Su cónyuge Le está diciendo Preste atención Si usted no presta atención Va a durar más tiempo Esa conversación Que usted quizá Quiera acabar pronto Porque tiene hambre O tiene que ir al baño O tiene que dormir O está cansado En cambio En cambio Se escucha activamente Hay más posibilidades Número uno De que la comunicación Se reactive bien Y número dos Que ok Ya está Ya Ya Hay Ok No hay más insistencia Que hacer Le diría también Algo que vamos a hablar En el siguiente segmento Anticipe Anticipe Las diferencias Que ustedes tienen Ya las conoce Pero anticipa Anticípelas Anticipe Que puede pasar Frente a ciertos temas Anticipe Que puede pasar Frente a ciertas decisiones Y si usted es proactivo Ok Intencional Antes de que es De que ocurra algo Le va a ir mejor Y la comunicación Va a ser más Fluida Y hasta es Más Bueno Vamos a decirlo así Hay más posibilidades De que logren Comunicarse mejor De eso vamos a hablar En el séptimo segmento Después de esta pausa Compartiendo la verdad En amor A todo Colorado Radio en la red 1650 AM KBJD Denver Estación de red evangélica De Denver Hola Somos Cristian Y Alma Garza Del programa Noticias del Mundo Cristiano Donde estaremos Informando y comentando Los acontecimientos Que suceden Alrededor del Mundo Cristiano Todos los miércoles A la una de la tarde Solamente aquí A través de Radio La Red Compartiendo la verdad En amor Amigos de Radio La Red Soy Magali Frederick Agente de Bienes Raíces Aquí a sus órdenes Pertenezco a la compañía Home Smart Conozco muy bien El mercado de la complementa De casas Y estoy aquí Para aconsejarlos Apoyarlos Con ética profesional Fe Y con la mejor disponibilidad De ayudarles En la búsqueda Y adquisición Del hogar De sus sueños Siempre me ha gustado Ayudar al prójimo Y mis clientes Lo saben muy bien Llámenme al 303-810-6761 303-810-6761 Y recuerden Vivimos para servir Y servimos para vivir Llámenme Soy Magali Frederick Agente de Bienes y Raíces De Confianza Escuche su programa La Escuela de Ministerios de Colorado Todos los sábados A las 2 de la tarde Donde usted disfrutará Aprendiendo con nosotros Lecciones de las diversas materias Compartidas por el Dr. Daniel Catarizano Recuerde La Escuela de Ministerios de Colorado Todos los sábados A las 2 de la tarde Aquí En 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Red Evangélica de Denver Iglesia La Red Somos una familia multicongregacional Que Dios está formando Nos reunimos durante los servicios De fin de semana Para adorar a Dios Y estudiar su palabra Si usted aún no pertenece A una iglesia local Sería un honor conocerlo En Denver Nos reunimos todos los domingos A las 6 de la tarde En el 5001 de Humatilla Street Para más información Visítenos en el internet A iglesialareddenver.org Iglesialareddenver.org Le esperamos Hola amigas Les habla Elsa Catarizano Para invitarles a escuchar el programa Té con Elsa Todos los sábados A las 3 y 30 de la tarde Y los domingos A las 4 de la tarde Aquí en su nueva emisora Radio La Red Compartiremos juntas temas De interés Para nuestra vida En el hogar Especialmente en estos tiempos Tan desafiantes Para todas Recuerde Té con Elsa Todos los sábados Y los domingos En Radio La Red Compartiendo la verdad En amor En el 1650 AM De su diario Hola como están Les habla Dino De Dino's Locksmith Ofreciendo una vez más Mis servicios De cerrajería De apertura de carros Casas Negocios Y también Controles Laves nuevas Y de chip Para más información Se pueden comunicar conmigo Dino 303-472-5108 303-472-5108 Visítenos en Facebook A Vivir Mejor Radio Bienvenidos a la media hora final De nuestro programa Este es el segmento Número 7 Y estamos hablando De la comunicación En el matrimonio Compártanos Denle like ahí A Facebook Y suscríbase En el canal de YouTube Estamos en Radio La Red Denver ¿Ok? Eso va a ser muy Muy benéfico Para aquellos Que usted Si esto es de bendición Para ti Para usted Eso es para los demás También ¿Ok? Muy bien Vamos a mirar Lo que dije antes Con relación A anticipar Las diferencias Entre usted Y su cónyuge Claro que usted Ya especialmente Si está casado Hace un buen tiempo Conoce las diferencias Entre ustedes Yo tengo 38 años Y un poquito Ya de matrimonio Y Ella Y yo Ambos Conocemos Las diferencias Entre nosotros No solamente En cuanto a que Yo soy varón Y ella es mujer Sino el hecho De que Pienso de una manera Ella piensa de otra En ciertos detalles ¿No? Los absolutos Lo fundamental Ahí estamos de acuerdo O no podríamos Estar casados Sería muy raro Por eso la Biblia dice No se junte En yugo desigual Con los infieles Porque dice Que no hay concordancia No hay No hay Cordialidad No hay armonía No hay Estamos tratando De usar Varios sinónimos De las palabras Que aparecen ahí La luz con las tinieblas No pueden estar juntas Entonces Uno conoce Las diferencias Pero en lo absoluto Está de acuerdo Ahora Conocemos las diferencias El uno del otro Usted tiene que conocer Las diferencias Entonces uno anticipa Y es proactivo ¿Qué significa? Vienen ciertas decisiones Que tomar Y uno va Con el tiempo Aprendiendo En la comunicación A saber Cómo piensa El cónyuge Con respecto A ciertos temas Si nunca hablan Es un poco complicado Realmente saber Qué está pensando Él o ella Pero Quizá usted Escucha Que su esposo O su esposa En general Hablan de ciertos temas Con amigos Que los visitan A ustedes O cuando ustedes Visitan amigos O en la iglesia O en el trabajo Usted escucha comentarios Entonces Ok Aunque él No venga a usted Después Y le diga Esto es lo que yo pienso Con referencia A esta cosa Ya usted lo escuchó A él hablar de eso O gesticular Al respecto ¿Verdad? O decirle a sus hijos Cuando los corrigen Entonces Uno tiene que estar Observando No solo escuchando Sino observando Y decir Bueno Obviamente Así es Como él piensa O como ella piensa Y somos diferentes Hay cosas en las que Sí Otras en las que no Entonces En las que Sí ya anticipamos Que Que puede haber Un conflicto Porque hay diferencia De opiniones Sepa cómo manejar eso En otras palabras Ore al Señor Pidele sabiduría Anticipe Que es muy probable Que al hablar De cierta cosa Puede haber una reacción Al conocer a su cónyuge Observe A la persona Y Usted va a darse cuenta Que Digamos Si su esposo Es muy defensivo O si su esposa Es muy defensiva Es muy probable Que frente a ciertos temas O decisiones Ella o él Reaccionen defensivamente Entonces Una manera De no perder el control Como decíamos En otros segmentos Y no enfadarse Y no frustrarse Y explotar Es anticiparlo Un ejemplo Si usted dice Bueno Sé que no hay otra solución Tenemos que cambiar Este carro Que tengo Este automóvil No hay otra solución Ya me dijo El mecánico No vale la pena El automóvil Tiene demasiada cantidad De millas O kilómetros Si usted nos ve De otro país Usan los kilómetros O es muy viejo No vale nada Y una reparación Es más costosa Que el mismo vehículo Y usted dice Bueno Cuando llegue Mi esposo Le tengo que decir esto Estoy dando el ejemplo Puede ser también El esposo Diciéndoselo a la esposa ¿No? Y yo sé que Se va a frustrar Porque No tenemos El dinero suficiente O porque lo tenemos Pero no queremos Gastarlo en eso O porque Lo que sea Entonces Usted dice Yo sé La conozco Lo conozco Y yo sé que esto es Frustrante ¿Verdad? Porque es un gasto Inesperado Porque es un gasto Que sabíamos Que iba a llegar Pero estamos tratando De empujarlo Hasta el máximo Posible Y sé que Ella puede No reaccionar Muy bien Frente a esta Proposición Esta propuesta Mejor dicho De mira El mecánico Nos dijo No hay solución Entonces Si usted Ya sabiendo Como él o ella Pueden reaccionar Y cualquier ejemplo Es válido Para esto Entonces Hay muchas Posibilidades De que usted No se frustre Cuando su cónyuge Reaccione defensivamente Eso va a hacer Que ella o él Se calme más rápido Porque usted No reacciona A esa actitud defensiva Y Una vez que Él o ella Se calman Su cónyuge Se calma Ese momento O al otro día O cuando sea Más tarde Ahí sí Hay más probabilidades De hablar Otra idea Que le doy En esos casos Es tenga la información A mano ¿Ok? Especialmente Cuando Les cuesta Ponerse de acuerdo Con problemas De la comunicación Tenga la información A mano No me importa Si usted es la esposa O el esposo Tenga la información A mano Entonces Usted No va Necesariamente Convencer A su cónyuge Pero es un arte En la comunicación Tener la información A mano Otra vez Volvemos al ejemplo Del automóvil El carro Entonces usted dice Bueno este es el auto Y esto es lo que cuesta Estas son las posibilidades Este es el dinero Que tenemos En el banco O donde sea Esta es la parte Que no tenemos Estas son las maneras En que O sea Ofrezca un plan Ofrezca un plan No diga Es que yo Lo siento Así Y mucho menos Es que Dios Me dijo Que tenemos Que comprar Este auto Si Dios Se lo dijo Usted tiene que saber Cómo Confirmar Que fue Dios El que se lo dijo Entonces No se pongan nerviosos Si usted sabe Que Dios Realmente se lo dijo Así como en la Biblia Vemos a personas Que dijeron Dios me dijo Tal cosa Y tenían todo Para comprobarlo Ahora Que otros les creyesen O no Ese es un punto Diferente Pero tenían pruebas Hoy en día Se usa mucho Mucho Demasiado El tema De Dios me dijo Y le cierra la boca A todo el mundo Porque cómo se atreve Su cónyuge A decirle a usted Y cómo sabe Que Dios te dijo Ven O no fue Dios Entonces Para que usted Tenga esa autoridad De decir Ok Cómo sabe Que Dios te dijo Usted tiene que saber Trabajar con esto Y decir Bueno yo respeto Lo que estás sintiendo Pero me vas a tener Que demostrar Que Dios te dijo Ah pero es que yo lo sentí Bueno no todo lo que sentimos Es la voz de Dios Vamos a ser honestos Ok No siempre lo que sentimos Es la voz de Dios Y mucha gente Comete graves errores Debajo de esa banderita De que Dios me dijo Entonces Está bien Si Dios le dijo Yo no lo dudo Dios a mí también Me dice cosas Pero Hay que comprobar A otra persona Y primero A uno mismo Que realmente Esa es la voz de Dios No digo audible Pero Eso es lo que Dios Está diciéndonos Entonces Eso es ser proactivos Lo mismo que cuando uno dice Tengo cierta opinión La quiero compartir Con mi esposa Esposo Si usted es una dama Y Su opinión Tiene que tener bases Olvídese Olvídese de que usted Lo siente Ahora No estoy cancelando Los sentimientos Yo también siento cosas Pero cuando uno siente cosas No puede Guiarse Quedarse solamente En el plano De las emociones Nuestras emociones Pueden engañarnos Una persona Como usted y yo Hoy sentimos una cosa Mañana podemos sentir Otra cosa opuesta O podemos por un tiempo Sentir cierta cosa Pero Está hablando alguien Que trabaja con emociones Y sentimientos Personales Y de toda la gente Muchos Por años Son sentimientos Que suelen ser genuinos Pero a veces son Lo que queremos sentir Lo que soñamos Lo que anhelamos Se transforma En un Esto es lo que yo siento Y se solidifica Dentro nuestro Entonces Nos Nos sentimos Golpeados Heridos Frustrados Cuando nuestra esposa O el esposo No Siente lo mismo O no capta Es que yo sentí Que tenía que hacer esto Y uno piensa Pero acá somos dos No eres tú sola O no eres tú solo Entonces Si usted piensa Que esto es de Dios Bueno Ora al Señor Dios Y Dios también Va a hablarle Me va a hablar a mí ¿Verdad? O como a mí me ha pasado Yo he sentido cosas Del Señor Y yo mismo He dicho al Señor Bueno Esto hay que decírselo A mi esposa ¿No? Entonces el Señor Ya comienza a trabajar En ella Luego se lo he comunicado Le he mostrado Lo que entiendo Que es del Señor Lo que el Señor Me ha mostrado En la Biblia ¿Qué confirmaciones tengo De que realmente es el Señor? Todavía si no soy absolutista Para decir No tienes opinión Sino decir Bueno mira Esto es Vamos a seguir orando Vamos a seguir buscando juntos La dirección de Dios Y luego Si esto es así Aquí está el posible plan Entonces eso hace Que la otra persona No quiere decir Que automáticamente Acepte todo A veces sí Porque lo ve claro Pero otras veces Es no, 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 no Pero al tener toda la información Y no manipular la información ¿Verdad? Realmente al tener Un plan de información Ya las cosas Comienzan a cambiar Y la comunicación En el matrimonio Comienza a ser más fluida ¿Ok? Ya regresamos Al último segmento Ahora nos puedes escuchar A través de la aplicación Radio La Red Completamente gratis En tu dispositivo móvil Escucha la programación en vivo Contáctanos Escucha los podcasts disponibles Y conéctate con nuestras redes sociales Radio La Red Disponible ya en los productos Android y Apple 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad En la mente MP Toyn se pone a sus órdenes Con servicios de remolque Llámenos hoy mismo ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy Miguel Palacios de MP Toyn Le atiende en su idioma Y con mucho gusto 720-410-1453 720-410-1453 Si necesitas reafirmación En la palabra de Dios Y saber quién es Cristo Y lo mucho que Él te ama Entonces estás escuchando La estación de radio correcta Si necesitas escuchar La verdad bíblica con amor Entonces escuchas La estación de radio correcta 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor La cámara del teléfono No le hace justicia A los paisajes en los que estás Y mucho menos A los momentos especiales de tu vida Por eso Record the Photography Está a tus órdenes Búscanos en Facebook Como Recuerdo Photography Y en Instagram Como Recuerdo Guión bajo Photography Tú creas el momento Nosotros lo hacemos eterno Recuerdo Photography Hoy como todos los días Patrocina nuestro programa Iglesia La Red Red Evangelica de Denver Somos una familia Multicongregacional Que Dios está formando Nos reunimos Durante los servicios De fin de semana Para adorar Y estudiar juntos La palabra de Dios Además nos conectamos Entre nosotros Durante toda la semana Y servimos a nuestra ciudad Y al mundo que nos rodea Si usted aún no pertenece A una iglesia cristiana local Sería un honor conocerle En Aurora Estamos en el 13231 East Mississippi Avenue En Denver En el 5001 De Humachila Street Junto a la avenida 50 Y en Arbada En el 14605 Al oeste De la avenida 64 Visitenos En iglesialareddenver.org O llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos Bienvenidos En Viva Mejor Dedicamos los miércoles A temas relacionados Al matrimonio Y la familia Con ustedes nuevamente El doctor Daniel Catarizano Aquí estamos De regreso Para ustedes Este es nuestro Último segmento Recuerde enviarnos Sus preguntas Si las tiene Y Llamarnos Ir a RadioLaRed.net Bajar la aplicación De RadioLaRed A su teléfono inteligente Y nos lleva Donde quiera En su teléfono Vamos a los últimos Dos puntos Que tengo aquí Que me da el tiempo Para compartirle Sobre el Asunto De la comunicación En el matrimonio Ese es el tema principal Del día de hoy En este show En este programa Es bien Bien importante Que todo lo que Venimos diciendo Usted lo incorpore A su vida Como una práctica Constante Creo que Tenemos El gran defecto Cometemos El gran error De querer Creer Que Todos los cambios Tienen que Producirse Por actos Automáticos Una oración El pasar La frente De la iglesia Alguien quiere Por nosotros Una vez Ir a consejería Y escuchar Una especie De fórmula Nos gustaría Escuchar Que cambie Todo de golpe Pero se da cuenta Que en la práctica No funciona No funciona Así No trabaja Así Uno tiene que Una vez Que Comienza El cambio ¿Verdad? Donde hay un reconocimiento Del pecado De los errores Etcétera Y uno dice Ok Ahora ya sé Cómo hacer las cosas Si lo practica Constantemente Esa práctica Incorpora Esa nueva Conducta Ok Si no lo practica Esa conducta Nueva Suya No se Logra Fue una cuestión De un día O una semana O un mes Si acaso Y entonces Después vuelve La frustración Porque usted dice ¿Por qué? ¿Por qué duró Tan poquito? Porque no insistió Y usted sabe Que todos los que Analizan Estudian La mente humana Vamos a decir así Saben que Podemos Incorporar Nuevas conductas Pero Necesitamos Practicarlas Muchas veces Algo similar A lo que ocurre En el arte Si usted quiere Aprender a tocar La guitarra El piano Violino La batería Lo que sea Hay que practicar De tal manera Que ya Casi de una manera Automática Sus manos Se mueven Para lo que El instrumento Requiere que sus manos Hagan Es una cuestión Cerebral ¿Verdad? También Ahora Lo mismo ocurre Con los deportes Lo mismo ocurre Con todo Y cuando estamos Tratando de las Conductas Que queremos Incorporar Por ejemplo Si una persona Ha sido muy rencorosa Toda su vida Y llega Al arrepentimiento Bendito sea el Señor Van a cambiar Tantas cosas Tan rápido Pero al mismo tiempo La persona Está a veces Acostumbrada O acostumbrado A ciertas reacciones De su conducta Que no siempre Cambian de golpe Su corazón Cambió Las cosas Empiezan a cambiar Rápidamente Pero a veces La gente dice Sí, pero todavía Tengo esta forma De hablar O esta forma De ser Se me escapa Ok Ahora eso Va a ir Calmándose O va a ir cambiando Es mejor palabra Porque usted Va a ir incorporando Una nueva manera De hablar Una nueva manera De decidir las cosas Una nueva manera Sus actitudes Van a cambiar Porque está incorporando Una nueva conducta Está Está consciente De que una cosa No debe hacerse Ahora Al mismo tiempo Hay otra cosa Que hay que aclarar Dios El Espíritu Santo Muchas veces Cambia Nuestra manera De ser Nuestra manera De hablar Sin nuestra Participación Es decir Sin que nosotros Incorporemos A propósito La nueva conducta Y al mismo tiempo Aun cuando Él Tiene esa capacidad Y muchas veces Hace eso En un ser humano En respuesta Al arrepentimiento Y la confesión De pecado De ese ser humano Y entregar Las cosas Al señorío De Cristo Realmente En las manos Del señor Aun así Cuando él Milagrosamente A veces Nos cambia Tantas formas De ser De pensar Y de actuar Nuestra parte Es seguir Practicándolo Seguir Seguir Practicando Esto nuevo Esta nueva Forma de ser Él hizo El cambio Ahora nosotros Vamos practicando Él hizo Nuestras manos Nosotros tenemos Que moverlas Él hizo Nuestra boca Nosotros tenemos Que hablar Él hizo Nuestros ojos Si lo mantenemos Cerrado No vemos nada Nosotros tenemos Que mirar Entonces siempre Él pone Lo principal Era hacer El gran cambio Ahora Nosotros tenemos Que caminar Por ejemplo Con la fe ¿Verdad? La Biblia dice Que debemos Caminar En fe Que debemos Caminar En el camino De Cristo Y hay Muchos Verbos Así como Caminar Que tienen Que ver Con acción De nuestra Parte Entonces no Estamos en Pro del Humanismo Que dice O la filosofía Humanista O la psicología Humanista Que piensa Que no Dios no tiene Nada que ver Usted Echele ganas Los cambios Los hace usted No es así Pero si sabemos Que Dios Hace esa parte De Vía Nuestro Repentimiento La fe En él Él produce El cambio Ahora él quiere Que practiquemos El cambio Que vivamos En esa Novedad De vida En cuanto a la salvación Que vivamos En esto nuevo Que Dios Ahora nos ha Otorgado En el matrimonio Es así Empezamos A ver Cambios Bueno Para que se Solidifiquen Ok Para que sean Parte de nuestra Nueva forma De ser En el matrimonio En este caso En la comunicación Debemos ponerlas En práctica Ok No es una cuestión De una sola vez Muchos de ustedes Se frustran de golpe Porque pasó Una pequeña lunita De miel Y después se vino Todo abajo Y entonces No Para que intentar Bueno Practicó Cuando yo le he hecho Esa pregunta La mayoría me dicen No La verdad que no Y bueno Entonces Es como ir a un profesor De canto Y decirle Enséñeme a cantar Y si para la quinta lección No sé cantar Mejor no voy más Va a llevar mucho más Que una quinta lección Ok Ahora Cuando se trata De la comunicación Pública Con su esposo O esposa Siempre la recomendación De todos los especialistas Es esta Elogie Elogie A su esposo O esposa En público No sea hipócrita Perdón que sea tan directo ¿Verdad? No diga cosas que él o ella no son O no hacen Para quedar bien Por la imagen De los dos Del matrimonio Y de la familia No Pero ¿Se acuerda que Segmentos atrás decíamos Todos tenemos cosas Que podemos Otros rescatar O podemos rescatar De otros también Bueno Elogie eso ¿No? Él o ella Es muy trabajador Es una persona ¿No? Con nuestros hijos Y elogie esos puntos Que ustedes dos Saben que son puntos reales Positivos Y cuando tenga que criticar algo Hágalo en privado Por favor Hágalo en privado Siéntense ahí O párense Pero díganle Mire yo te quiero mucho Pero esto está mal Entonces esto Esto que dijiste No está bien Ahora cuando digo en privado Puede ser en la privacidad De su hogar No quiere decir Que vaya a cierre la puerta Que nadie escuche Hay cosas que ocurren Espontáneamente Frente a los hijos Hay cosas que ocurren Frente a otros Que pueden estar en la casa Pero siempre la idea Es que está en el hogar Y mejor sería más adentro Más en privado Pero aun si eso no ocurre Que eso ocurra en el hogar Dentro del hogar Y el elogio ocurra Fuera del hogar Adentro también Como decíamos antes Las palabras de afirmación A la esposa O al esposo Pero que su esposo Escuche el elogio Que su esposa Escuche el elogio No el elogio Pintado Barnizado Como dicen algunos Sino realmente El elogio Es una persona Fiel Es una persona Que hace un excelente Trabajo Con este y con este Y con este En la iglesia Si ustedes Son miembros De una iglesia O Tiene estas características No no Cocina muy bien Conduce muy bien En su vehículo Sabe hacer muy bien Decisiones En cuanto a las finanzas O yo podría estar Con los ojos cerrados Dirían algunos Porque sé que Él es muy bueno Con el dinero O ella O juntos Nos manejamos bien Elogio eso Frente a amigos En la iglesia Repito No sea No sea hipócrita Porque eso es pecado Pero elogio Elogio eso Es algo que le pone Inclusive a usted En un buen plano Y es alegre Es feliz Para su cónyuge Que está escuchando Su elogio Frente a los demás Y es bueno Para usted Elogiar a su Esposo o esposa Porque la Biblia Dice Que el que peca Contra su esposa Contra su propio cuerpo Peca Y podríamos decir Lo mismo de la esposa Entonces Al mismo tiempo Podemos usar Ese principio Que el Señor Nos deja en la Biblia En su palabra Para decir El que elogia A su esposo O a ella misma Se está elogiando Porque pues Es ella la que está casada Con él No es otra mujer Y viceversa Con el hombre ¿Verdad? Es él el que está casado Con ella No es otro hombre Pero Cuando se Y eso anima Eso alienta Y luego también En la crítica Que hay que hacer Y eso es natural Eso es en privado Igual con los hijos ¿No? Pero estamos hablando De matrimonio Ahí es donde le decimos En privado Esto estuvo mal Esto no me gustó Esto te equivocaste Esto Y ahí en privado Muchas parejas Tienen problemas Con la comunicación Y uno de los dos Cierra la puerta De comunicación Porque usted Le ha criticado En público A él O a ella Si usted es un hombre ¿Verdad? Le ha criticado En público Y entonces Su cónyuge Comienza a temer Consciente o inconscientemente Comienza a temer Porque dice Me va a ridiculizar Otra vez En público Entonces mejor Prefiero hacer distancia Prefiero Tomo distancia Hago silencio Porque cualquier cosa Que diga o haga Esto va a aparecer Luego en público Como una crítica Que triste Que triste Tristísimo Pero ocurre Entonces no hay que hacerlo No hay que dejar Que eso ocurra Bueno Son varias ideas En estas dos horas Hemos compartido Unas 15 Casi 20 ideas ¿Ok? Entre qué es lo que hay que hacer Y lo que no se debe hacer Espero que le haya ayudado Yo confío en Dios Que sí Esa es nuestra oración Y eso es La preparación Que hacemos Para este programa Con la meta De que Dios nos use Como una de sus herramientas Que Él usa ¿Verdad? Para usted Para mí Mañana nos encontramos Si el Señor permite Vamos a estar hablando De la ira Ok Lo vamos a ver Un poquito Desde el punto de vista Profesional Y luego también Vamos a ver La parte bíblica Que es la más importante Y creo que esto Le va a ayudar muchísimo Nos vemos mañana Si Dios quiere Bendiciones Muchas gracias por permitirnos Ser parte de su día Esperamos que el programa de hoy Haya sido de ayuda para usted Contáctese con nosotros Vía los medios sociales O escríbanos a Viva Mejor Arroba Radiolared.net ¡Gracias! 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 ¡Gracias!